Le quiero contar sobre el apagón histórico que hubo en Santa Fe. Capaz que la gente dice apagón histórico. Sí, en Santa Fe hubo casi un mes de apagón de luz, grosso. Sí. No en toda la ciudad, pero casi la mitad de la ciudad y todo el tiempo como alternando. Capaz que te volvía, pero la noche te quedaba de nuevo sin, y así, así. Un mes quedaba de noviembre hasta casi un poco antes de Navidad. Lindo, ¿eh? Lindo con el calor. ¡Qué hermoso! Ahí estaría aguantando, capaz que la noche te quedaba sin luz y así un mes entero. Ahorrando. Y ahí, con el sistema de electricidad, del tendido eléctrico totalmente como destruido. ¿De dónde salía este problema? Ustedes deben recordar el edificio 9 de Julio y Suipacha. Sí. Lo tienen. Está obvio. Lo tienen ese edificio. Sí, nunca hacen nada. Está todo grafiteado. Ese edificio aparentemente tuvo que ver, bueno, el edificio en sí, no como tal, sino problemas en su construcción. Bueno, algo ahí tuvo que ver con ese apagón que aparentemente podía ser el cable OF. Un cable que pasaba por abajo del edificio y se nota que construyendo y algo aparentemente lo tocaron. Y con eso quedó en mitad de la ciudad sin luz. 1994. De noviembre hasta diciembre. Un mes. No es que una vez lo hablábamos y no era que hubo un mes entero sin luz, sino que algunos lugares capaz que sí. Pero si no que estaba como medio alternado. ¿Me entendés? La gente utilizaba muchas conservadoras, hielo. Un problema bárbaro. Raro que tampoco se registran como manifestaciones muy grandes. Se nota que la gente estaba medio en una o no sé, o estaba muy controlado del sistema. El sistema económico. No sé. Estamos hablando del uno a uno. Capaz que la gente, no sé, tengo un dólar, un peso. Alquilo una... Chupan huevo no tener luz. Con tener dólares. No quiero. No tengo luz, pero tengo dólares. Tengo dólares, un pedazo de guampa. No. Así que, bueno, el edificio en cuestión se llama Sol 3. Sol 3 se llama el edificio. Sol 3. Era todo grafiteado. Por ahí la gente no sabía su nombre. Pero ese edificio, el 9 de Julio y Suipacha, es el Sol 3. Un edificio que, bueno, que arrancó su construcción. Estaba pensado para que abajo tenga locales comerciales, que era yo. Y cuando lo completaron, casi la estructura entera, solo tenía que hacerle la parte interior, viste, la parte fina de lo que él, bueno, Julio, debe saber más, pero la parte como faltaba ponerle aquello, la cocina. Capaz que alguna parte de los baños estaba resuelta, así los azulejos y eso, pero... Últimos detalles. Sí, los detalles internos, sí, que son importantes, pero bueno, en sí la estructura no era solamente que había quedado hormigón, si ya tenía la mampostería, todo. Yo no entiendo tanto de todo esto. No, igual ahí terminación es dudoso. No creo que esté en terminaciones. Estaba recién en la etapa de mampostería y todo eso. Claro, bueno, pero se lo ve como en completo lo que voy a encaminar. Yo nunca entendí cómo no lo continuaron ese edificio. Y hay unas cositas legales. Y es que aparentemente hay unas cositas legales y lo que pasó es que la constructora, después, bueno, la constructora quedó como, como que bueno, yo no fui. Yo no tengo ganas de aparecer. Claro, pero hoy estoy desplotando en el agua. Ah, ok. Ah, no, lo que voy es que... Ah, este era el caso que quedó. Este era el caso. No podíamos hablar hasta ahí. La constructora como que en un momento queda como desafectada del tema, pero el edificio después va a un juzgado, como una especie de juzgado, y se termina, ¿cómo se llama?, rematando. En ese remate lo adquieren varias personas más. Entonces, está como en ese problema de que, bueno, y también hay uno que se lo reclama. Ahora bien, ¿cuál era el tema en cuestión? Que en esa parte de la estructura tocó algo, se dice, del cable OEFE. En un momento que EPE estaba por ser privatizada en los 90, es decir, las empresas, sobre todo estatales, ya estaba por ser privatizada. Entonces, bueno, como te digo, hay como cosas que no se saben al 100% de esto. Otros dicen que ni siquiera era el cable. Di con gente que estuvo parte en la construcción o ingenieros que estuvieron vinculados a la construcción y dicen que ellos no habían tocado nada. Va a quedar ahí como en un gris todo este tema, pero sí que ese edificio nunca se pudo concretar. Bien. Y que la ciudad estuvo casi un mes entre ida y vuelta, con Lu, no Lu, viste, un problema terrible. Y, bueno, la verdad que es interesante, porque yo estuve buscando todos los apagones históricos del mundo y este apagón a figura, no aparece en Wikipedia porque, bueno, porque Santa Fe tampoco es tan conocida. Claro. Aparece, no sé, un millón de Chicago, de esto, de Estocolmo, no sé. Pero son más, muchos son más cortos. O sea, hay varios que son de 3 meses. ¿Encontraste alguno que fueran de más tiempo que desde acá? Sí, muchos eran de más tiempo, pero este estaría como en el medio. Claro. De una ciudad como Santa Fe. El que más la gente recuerda es la vez que se hubo ese apagón grosso en todo el país, casi la mitad del país. Sí, hace un par de años. Fue gobierno de Macri en el momento que pasa. O sea, la gente recuerda eso y si vos ponés gran apagón y eso te va a tirar todo para ese lado. Pero ahí se ve la gente ahí como viendo qué onda en el fondo del edificio. A ver si se encuentran en el lugar. Pasame la cinta aisladora. Claro. A ver si cómo arreglar. Es más, otros me comentaron que tuvieron que traer como un brujo para que... Y se brujería. No. ¿El brujo Ezequiel? No. Qué bien. Tuvieron que llevar un brujo. ¿De cengualichar ahí la zona? Sí, para cengualichar la zona. A mí me llamó, te digo la verdad, llegué a Santa Fe, transité quizás por esa parte y me llamaba mucho la atención ese edificio. ¿Viste? Digo, será un edificio abandonado, muy viejo. Está todo grafiteado, adentro se nota que hay gente que vivió, gente en situación de calle que vivió ahí adentro y qué sé yo. Está en muy mal estado todo, como que se prendió fuego, partes se habrán prendido fuego para hacerse un fueguito ahí en el frío, qué sé yo. Como te digo, y de los que después quedaron como dueños, hay como una especie de que son varias personas, no sé si es que no se ponen de acuerdo o no. Lo que sí es que fue un quilombazo terrible y en el 94 Santa Fe tuvo casi un mes con problemas en el tendido eléctrico que llegó hasta la costa, hasta la parte del distrito de la costa, no estoy hablando de la costa niña, estoy hablando de la ruta 1, toda la parte de Colastiné, Villa California, Rincón, o sea que fue de escala gigante en el 94. Gobierno de Reutemann, como le digo, raro que no haya llegado a más. Y bueno, cuántos años después, 7 años después vino el... No, un poco más, también en otro gobierno de Reutemann se da que se da la inundación. O sea, bueno, ya son como varios problemas. ¿Y cuándo fue el año ese que hubo, que fue una noche, ¿se acuerdan que se apagó la ciudad? Que fue terrible. Que había gente incluso en fiestas y todo, y fue apagón posto. O sea, yo me acuerdo que tuve que volví en el auto y la pasé re mal. Ah, no recuerdo. Yo me acuerdo, mi viejo estaba en un casamiento. No sé, porque cuando se hizo este apagón de la mitad del país, qué sé yo, acá no pegó tanto ese apagón. No, pero acá había sido a la... Pero ese fue por la mañana. Vaya, yo había uno que había sido, capaz que alguna gente se acuerda, que había sido de noche, y después yo volví a tener luz, y todo normal, pero me acuerdo que hubo partes de Santa Fe que estuvieron varios días, creo que en la zona de la costa, incluso estuvo varios días sin luz. ¿Vos sabés que no...? ¿Cuándo fue? Para mí fue en 2000... Habrá sido 2015, 2016, no me acuerdo. Bueno, puede ser ese apagón. Y capaz que tiene que ver con el que pasó de Macri. Puede ser, tal vez fue a la madrugada. Acá no pegó tanto ese, no pegó tanto ese. No, si fue a la madrugada, porque me acuerdo, habría sido 2, 3 de la mañana con él. Dice por acá el 475, ese edificio también tiene un reclamo municipal por su edificación, está a medio metro sobre la vereda pública, así que terrible clavo, los que compraron, es un edificio solo para demoler. Y la verdad que tiene bastante sentido lo que dice, porque está como bastante cerquita la vereda, es muy angostita en esa parte. A ver, evidentemente se hizo todo mal todo el tiempo en eso, o sea, era un perno, fue un perno, ¿viste esa cosa que arranca mal y termina mal? Sí. Bueno, aparentemente el Sol 3 fue y será un pernazo. Bueno.